Me queda tu sonrisa grabada en el recuerdo y el corazón me dice que no te olvidaré pero al quedarme solo sabiendo que te pierdo quizás comiese amarte como jamás te amé te digo adiós y acaso en esta despedida mi más hermoso sueño muera dentro de mí pero te digo adiós para toda la vida aunque toda la vida siga pensando en ti siga pensando en ti siga pensando en ti siga pensando en ti